Haga como yo y aproveche la liquidación de Sabrina que está realmente muy buena, se la presentamos. Para las que saben aprovechar liquidaciones, a no dudar, la propuesta de Sabrina a partir de este sábado 28 de enero incluye el tentador descuento del 50% pagando la compra exclusivamente de contado efectivo. Una colección primavera-verano que ofrece conjuntos urbanos que hacen sentir a la mujer libre, sensual y llena de luz. Objetivo que se logra ampliamente con diseños que cobran vida en un mix de texturas y géneros muy frescos. Tendencias que reflejan romanticismo con profusión de encajes, puntillas y volados. Estampados florales en paletas de colores que incluyen rosas, corales, aguamarina, celestes y verdes. Pantalones astres en texturas de gabardina y también de denim, además de minis y shorts de jean y las siempre vigentes polleras largas ideales para combinar con prendas bien femeninas generando así un look divertido y actual. La línea Vanlon nacional e importada con sus clásicas prendas de punto. Remeras bordadas, cardigan de mangas tres cuartos, twinset, chalecos y camperitas de hilo con cierres. Les recordamos desde este sábado 28 de enero y por el término de una semana Sabrina liquida toda su colección verano 2012 con el insuperable descuento del 50% pagando únicamente de contado efectivo. Si buscas una buena liquidación te esperan en Córdoba 867.